Definitivamente la forma como compramos está cambiando drásticamente, también a raíz del tema que tiene que ver con la pandemia. Vamos a hablar sobre e-commerce, social e-commerce, live shopping y otros conceptos. Así que le doy la bienvenida a Samuel Gómez, que es el coordinador de ventas digitales de Viva. Samuel, bienvenido y ayúdanos a especificar cuáles son los conceptos que debemos manejar muy bien en esta nueva realidad. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Las grandes tendencias en este momento en el mundo del e-commerce se pueden resumir en tres. El primero, el social commerce, que es la unión entre red social e e-commerce, en el cual la compra se rodea de todo un acontecimiento social, de que personas comenten, recomienden, de que den su opinión, etc. El live shopping, que es otra gran tendencia, es la humanización del comercio electrónico y es que le ponen un humano a que esté explicando a través de una transmisión en vivo este producto, esta camiseta, cómo se pone, cómo se usa, cómo se lava, etc. Y la gente puede interactuar con esa persona en tiempo real, preguntarle, ven y si la meto a la labor así o esa camisa es de tela o algodón o de poliéster, etc. Entonces, digamos que se humaniza esa compra en línea. Y el tercer concepto, el contenido generado por el usuario o UGC y es entregarle al usuario el control para que el usuario también cree contenido en el sitio y se sienta parte de lo que se muestra en el sitio web. Perfecto. Samuel, ¿y qué pasa cuando, en el caso de Viva, que tiene tiendas físicas y de decidirse al e-commerce y uno dice, bueno, había una afectación definitivamente en las ventas? ¿Cómo han analizado ese tema? Se ha comprobado a nivel mundial por los grandes retailers o los que venden al por menor que cuando se abre un e-commerce, a diferencia de lo que uno podría pensar de que la gente empieza a comprar, entonces, por internet no va a tu tienda, se aumentan las ventas del físico. Y eso va como en contra de la lógica inicial, pero se explica en que a través del e-commerce tú tienes un alcance mucho mayor de personas a las que a lo mejor nunca habían ido a tu tienda física, de hecho, no te conocían, tienes mayor visibilidad. Y así pasa que algunos empiezan a comprar por internet y no a ir a la tienda, a la final es mucha más gente la que impactaste y terminas yendo a tu tienda y vendiendo en el físico. Entonces, el e-commerce se vuelve un complemento del mundo físico necesario y muy potente en esta nueva realidad digital. Samuel, entonces, danos unas recomendaciones prácticas para que estos dos mundos, el físico y el digital, convivan en ese tema del comercio. Claro que sí, siempre, si tenemos una tienda física, tenemos que empezar, y una tienda online, a hacer estrategias que unan ambos mundos. Por ejemplo, compra en línea y recoge el producto en la tienda. Entonces, generaste una venta sin mucho esfuerzo, pero va el cliente a tu tienda y estando en tu tienda puede que se antoje de muchas más cosas. O el cliente está en tu tienda, quiere un producto, no hay su talla, pero tú le dices, ah, ok, mira, lo puedes comprar en línea y te llega en tu casa. Esa unión del on y el off, del mundo digital y el mundo offline, es lo que tenemos que empezar a hacer a través de estrategias. Desde nuestra tienda física hacia el mundo online y desde nuestra tienda online hacia el mundo físico. Así es que ambos mundos se complementan y hacen que el negocio crezca potencialmente. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones a la luz del aprendizaje? O sea, porque ustedes se metieron en este proyecto de irse a lo digital desde los centros comerciales y dicen, bueno, ¿qué han aprendido hasta ahora que nos aplique para quienes están viendo el programa? Sí, es bioonline.com.co. Es un sitio que estamos lanzando en este momento como complemento de los centros comerciales Viva que están en el físico. Nosotros hemos aprendido que al menos nuestra marca de centros comerciales es una marca que no se orienta 100% en el descuento, 100% en que ve solamente a comprar, sino que ofrecemos muchas más experiencias. Ofrecemos gastronomía, experiencia para los niños, grandes activaciones en plazoletas, o sea, algo mucho más allá de la compra. Y descubrimos que la gente yendo, motivado por ese diferencial o esa experiencia, pues termina comprando también. Entonces, un aprendizaje muy grande para nosotros en bioonline.com.co ha sido crear una experiencia alrededor de la compra. Y lo hicimos a través de la creación de tableros donde la gente puede crear unos tableritos, entretenerse y comprarlos también. ¿Y qué características, por ejemplo, tiene el sitio web para hacerlo bastante atractivo? Nosotros aplicamos esos tres conceptos que hablamos al principio. El primero es social commerce. Nosotros en el sitio la gente puede entrar y empezar a crear tableros, outlooks o pintas como con los productos que hay en el sitio. Puedes crear una pinta para ir al trabajo, una pinta para ir de vacaciones. Y eso queda como un tablero que tú creas, ahí estamos aplicando el contenido generado por usuario. Lo publicas en el sitio, ahí estamos aplicando el social commerce porque entonces ya otras personas pueden ver lo que tú estás creando. Y si le gusta mucho lo que tú creas, pues lo puede compartir, puede empezar a seguirte o le da un like. Entonces, miren, ahí estamos aplicando el social commerce y el UGC. Y el live commerce porque vamos a tener también lives en el sitio. O sea, vamos a ver transmisiones en vivo con las marcas, influencers, personas con opinión y demás que le recomienden a los usuarios que están visitando el sitio algunos productos, algunas temporadas, algunas colecciones puntuales. Entonces, en vioonline.com.co estamos reuniendo las tres tendencias para crear una experiencia de e-commerce innovadora y diferencial. Samuel, muchos éxitos con ese proyecto. Muchas gracias por participar aquí en nuestro programa de negocios en tu mundo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer haber estado aquí. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.